Convertido en las locas en relatos vivos, explicando en lo que me he convertido Mas soy feliz en momentos, y no, ni de fútbol, ni políticos me agradan los partidos Escuché latido bajo el reflejo, de joven viejo con estos complejos Más allá de la visión de que está lejos, lejos de cortejos, apuntan mientras el seco Estoy atento a otro tentado emocional, al ritmo entro como epicentro, va a temblar Si se siente el malestar, es alguna duda, de esas que se clavan sobre la realidad duda Por ejemplo, una de ellas, si me señalara del cielo una estrella Se llama la atención, no la atención, hoy me voy si entra por la puerta a la tentación Hacia todo el erróneo piseo hago, agotado pero al finalizar me satisfago Desde la línea de inicio hasta el punto, de sutura cicatriz en mi pecho junto Donde debería estar el corazón, pero no estuve para usar la razón Vine por mi erración, sé cual será su reacción, su envidia en confusión por el uso de este don Y ahí me quedo en mi burbuja de paz, lejos de la vanidad, la espina del rosal Rosar el cielo sin rezar lo aprendí, cuando de mi me desprendí Y ahí me quedo en mi burbuja de paz, lejos de la vanidad, la espina del rosal Rosar el cielo sin rezar lo aprendí, cuando de mi me desprendí Inseguro entre neblinas, caminé entre tinieblas, no pise seguro y se doblaron mis piernas Pero levanté vuelo, es estilo libre, en conclusiones corro a lo fores y es firme Mi pensar así no me desplomaré, mi cimiento es cimiento, vuelvo frágiles, tumbaré Obstáculos que impiden que avance, son estos textos que me dan balance Y nacen de momentos, maduran en mis frases Y hoy no hay envases llenos, pero me siento lleno en bases Nacen de momentos, maduran en mis frases Y hoy no hay envases llenos, pero me siento lleno en bases Y ahí me quedo en mi burbuja de paz, lejos de la vanidad, la espina del rosal Rosar el cielo sin rezar lo aprendí, cuando de mi me desprendí Y ahí me quedo en mi burbuja de paz, lejos de la vanidad, la espina del rosal Rosar el cielo sin rezar lo aprendí, cuando de mi me desprendí